La luna universal La luna universal se pone a tararear Cosas que le ha enseñado el indio apolinar El indio apolinar Yanquis sabían de ser pa' estar en todos lados La luna se ha enojado Tierra le había hallado Guajajajaja Guajajaja Guajajaja Ella se ha descolgado como caja y tambor Y hasta el indio ha llegado con su copla de amor Con su copla de amor Y les quiero decir Que hace siglos atrás El indio apolinar Ya se la ha conquistado Los yanquis se han fregao Guajajajaja 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 Guajajajaja